¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a mi canal AR Bricolaje. El día de hoy vamos a hacer otro pantógrafo, ya que el pantógrafo del video pasado es para reducir las plantillas y los dibujos a un 50% de su tamaño real. Bueno, con este pantógrafo que vamos a hacer, vas a copiar las plantillas y los dibujos a la escala real. A su tamaño original no se va a reducir ni se va a hacer más grande. Para empezar, vamos a necesitar una pieza de pallet o de tarima. Si no consigues una pallet, esto lo puedes comparar en una carpintería, se llama un 2x4, así le llaman. O si no consigues un 2x4, lo que puedes hacer es que con dos tablas de 3 cuartos de pulgada o de 1.90 de espesor, las puedes pegar y te va a dar casi el mismo ancho que tiene esto. Bueno, va a ser un poquito más grande, pero no importa, te va a servir igual. También vamos a necesitar unos valeros o rodamientos, como este. Este, en su diámetro exterior tiene 7 octavos de pulgada y en el diámetro interior tiene 5 dieciséisavos de pulgada. Bueno, vamos a necesitar aproximadamente unos 16. Estos los puedes conseguir muy fácilmente en las tiendas donde venden patinetas y patines, skateboard, ahí te venden, son los rodamientos que usan las llantas. Entonces te los venden, no son muy caros. Bueno, también vamos a necesitar que la mayor parte de la tornillería sea de 5 dieciséisavos de pulgada, pero de diámetro, ok. 5 dieciséisavos de pulgada y estos van a ser de una pulgada, un cuarto de largo. Obviamente con sus tuercas de 5 dieciséisavos y sus rondanas para 5 dieciséisavos también. Es importante que la rondana sea de este tamaño, que sea pequeña, porque si no, no va a dejar girar el valero. Esto nosotros lo vamos a armar de la siguiente manera. Esto va a funcionar así. Vamos a poner el tornillo, vamos a meter el rodamiento o el valero y después vamos a poner una rondana. Si te das cuenta, ahí se ve claramente que la rondana no llega a esta parte exterior. Eso es muy importante porque si no, te repito, no va a dejar girar el valero y se va a trabar. Entonces puedes conseguir de estas rondanas o de estas, pero el chiste es que no rebase esta parte exterior para que a la hora de apoyarlo pueda seguir girando, ok. También vamos a necesitar tres tubos, pero que sean de un calibre grueso. La verdad no sé qué calibre sean estos, pero sí están medio gruesos. Se necesitan gruesos para que no se vayan a doblar o no se vayan a pandear con el peso del router. La medida puede ser variable dependiendo el largo o el ancho de tu mesa, pero el diámetro que yo voy a ocupar aquí es de 3 cuartos de pulgada, 1.90 centímetros de diámetro. Bueno, eso es parte de lo que vamos a necesitar para este proyecto. Conforme vayamos avanzando, te voy a ir dando otras partes porque la verdad todavía no sé exactamente ni qué medidas ni qué más vamos a hacer. Pero para empezar vamos a cortar el 2x4. Vamos a sacar dos piezas de 15 centímetros. Aquí ya tenemos cortada nuestra pieza, dos piezas de 15 centímetros. 15 quedó de 7.50 y de 3.50. Ahora lo que vamos a hacer es marcar un centímetro a cada lado para poder hacer un chaflán aquí y acá a 45 grados. Bueno, aquí ya lo tenemos trazado. Esto que tenemos aquí con lápiz es lo que vamos a quitar. Bueno, ahorita yo hice estos chaflanes a 45 grados con la escofina y con la lima. Lo hice así para que vieras que se puede hacer fácilmente con una escofina, ya que si tú no cuentas con una broca de 45 grados para router, es muy fácil hacerlo de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar de este paño para acá un centímetro, de este paño para acá dos centímetros y medio. Luego, en la parte de arriba vas a marcar dos centímetros y medio y un centímetro. En esas marcas, con la broca de 5 dieciséis agos, vamos a talar un hoyo lo más derecho posible. Si tienes un talarlo de banco, lo vas a poder hacer muy fácilmente. Si no, como es mi caso, lo vas a tener que hacer lo más verticalmente posible que puedas. Y bueno, para eso vamos a improvisar ahorita una prensa para detenerlo a 45 grados. Vamos a poner dos tablitas con estas prensas y vamos a poner estos triángulos que tienen 45 grados. La profundidad de estos hoyos que vamos a coladrar aquí va a ser para que entre este tornillo, pero para sacar la medida vamos a ponerle el valero y vamos a ponerle la rondana. Y entonces ya vamos a medir la profundidad del taladro. Ok, va a ser ahí. Vamos a marcarlo con una cinta. Bueno, ya aquí tiene los hoyos hechos. Algo muy importante es que estos hoyos deben ir pegados a este paño, al paño del centro, no al paño exterior. Si tú los haces en medio o los haces al paño exterior, no te va a servir. Tienen que ir pegados aquí. Ahora vamos a marcar aquí la mitad. Y de acá para acá vamos a marcar centímetro y medio. Aquí vamos a perforar un hoyo según el diámetro de tu tubo que hayas conseguido. El tubo que yo conseguí es de 3 cuartos de pulgada o 1.90 centímetros. Entonces de esa medida voy a hacer el hoyo aquí en medio. Ya que tenemos aquí el hoyo hecho, ahora lo que hicimos fue aquí en la parte de arriba a la mitad, le hicimos un hoyo con esta broca que es de 7.32 agos. Bueno, vamos a usar este tornillo que su diámetro es de 1 cuarto de pulgada. Es decir, su diámetro es un poquitito más grande que el de esta broca de 7.32 agos. Bueno, le metemos este tornillo. Va a costar un poquito de trabajo porque es más chico el hoyo, pero está bien porque así va haciendo la rosca. Entonces lo metemos poco a poco hasta que haga la rosca y este tornillo nos va a hacer la función como si fuera un prisionero o como si fuera una prensa. ¿Por qué? Porque aquí vamos a meter el tubo y no queremos que se nos mueva y con esto lo vamos a sostener. De estas piezas, como la que acabamos de hacer, vas a necesitar dos de 15 centímetros. Y vas a necesitar una de 20 centímetros. Nada más que esta no va a llevar la perforación aquí en medio. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a poner los valeros. Lo que vamos a hacer es poner el valero y la rondana. Así nos va a quedar. Esto nos va a permitir que esta pieza se deslice fácilmente sobre el tubo. Esto iría en esta posición. También, como vemos aquí, vamos a necesitar cuatro piezas de 8,5 centímetros por 7. En esta pieza vas a marcar la mitad y de este paño para acá vas a medir 1,2 centímetros. Y de esta parte de en medio vas a medir 1,1 y aquí vamos a hacer dos cortes a 45 y aquí vamos a talabrar un hoyo. El espesor de estas piezas realmente, bueno, no importa pero yo lo estoy haciendo con triplight de 12 milímetros. Bueno, aquí ya tenemos nuestras cuatro piezas. Ahora, este hoyo lo hicimos con la broca de 5 dieciséisavos. Vamos a meter un tornillo que sea lo suficientemente largo para que atraviese toda esta pieza. Lo vamos a poner así. ¿Ok? Luego vamos a meter una tuerca. Gracias. 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 Gracias.